Noticiero El Vigilante les presenta un reportaje especial. Los usuarios no desaparecen por completo, los archivos afectados se trasladan automáticamente a la papelera de reciclaje, desde donde es posible recuperarlos. Pero esta situación ha generado incertidumbre y molestia entre los usuarios, especialmente aquellos que dependen de Microsoft Word para tareas importantes en su rutina diaria. El error fue identificado por el equipo técnico de Microsoft y afecta específicamente a los usuarios que intentan guardar copias locales de sus documentos. La empresa ha comunicado que ya se encuentran trabajando en el desarrollo de un parche para solucionar el error. Sin embargo, no se ha establecido una fecha precisa para el lanzamiento de esta actualización. Una solución temporal recomendada por la empresa es guardar documentos directamente en servicios en la nube, lo que también facilita su recuperación en caso de algún error.